Es la adaptación de José Agustín, como ya todos sabemos, es un texto que a mí, desde que lo conocí, me emocionó mucho. Esta frontera entre novela y obra de teatro, dije, bueno, aquí hay una película, ¿no? De este estilo, de corte independiente, una locación, dos personajes. También dices, va a ser más, bueno, no más fácil, pero menos complicada de levantar en cuestión de producción, porque no sé si son tantos días, pero exigía muchísimo trabajo como director, porque en este espacio minimalista, donde parece que es más simple todo, hay que chambearle mucho, mucho más, ¿no? Entonces, pues encontré muy buenos compañeros de trabajo, como Humberto y Ayslin, que hicieron a los personajes. Y un poquito las diferencias que puede tener el libro de la película, porque están muy respetados los diálogos, hay partes de la novela que están muy respetados, pero sí, para hacerme como una apropiación del texto, sí, el sótano es bastante diferente en la película de lo que es en el libro, ¿no? Planteamos que fuera un limbo negro, un espacio que confundirá al espectador, estamos a no saber dónde están, porque al final, si decimos que es un sótano, pero es un limbo negro todo el tiempo, y no sabemos muy bien las dimensiones, y va a empezar a mutar, ¿no? Y entonces van a aparecer otros escenarios, que esos otros escenarios tienen que ver en cómo se imaginan las cosas, que es un poco Ayslin, y un poco Norma, un poco Eberio. Como la cama. Exactamente, ¿no? La cama es la imaginación de Norma, y el ring es la imaginación de Eberio, y de repente hubo un fenómeno meteorológico dentro del sótano, lo cual ya está fuera de cualquier lógica, como son las cosas que les empiezan a suceder. Pero dentro de este hilo conductor, pues, no lógico y surrealista, onírico de situaciones que les van pasando, hay dentro de ello metáforas o radiografías sobre lo que es una relación de pareja, porque los personajes viven como, pues por todos los estados emocionales de una pareja, y a la vez como un debate de ideas ideológicas que tenían que ver con el contexto histórico de la obra, ¿no? Se representan distintas ideologías, y distintas ideologías tanto Eberio como Norma, ¿no? Entonces también la obra, el libro, el texto, y ahora la película, que también es una reflexión de todo eso. Entonces, pues, parece que son muchas cosas peores, pero es verdad, ¿no? Todo está como dentro de una licuadora, que eso es ahora abolición de la propiedad, la película. Pero no se hubiera logrado, pues, si no hubiera contado con el trabajo de Humberto y de Ays. No, Humberto, y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo, fue el protagonista de mi primera película. Yo, desde que leí el libro, para mí Eberio tenía la cara de Humberto, ¿no? Sí. El actor ideal para hacerlo. Y cuando ya existió una posibilidad real de concretar el proyecto, bueno, era buscar a la pareja, a la Norma ideal, y bueno, afortunadamente apareció Ayslin, ¿no? Que fue el resultado de un casting muy riguroso que hicimos por muchas actrices de su generación. La pareja, ¿qué significado tiene para ustedes? ¿La qué? La pareja. ¿La pareja en la película? En general. ¿Qué significado tiene la pareja? Pues, creo que mucho tiene que ver con el final de la película, que igual no puedo contar para los que no la han visto, pero creo que este juego como del espejo es como el que más me remite cuando hablamos de pareja. Creo que la oportunidad de repente de estar con alguien, sea en un encuentro de una noche o sea en una relación de muchos años, tiene la capacidad de reflejarte y de que a través de esa persona tú puedas conocer aspectos de ti que son desconocidos. Y eso es como un proceso que es sumamente doloroso muchas veces, porque te hace confrontarte con tu historia, pero por otro lado resulta ser como lo que te ayuda a crecer. Eso para mí sería. Para los dos yo creo que era preguntarnos el cómo íbamos a lograr mantener la atención del público en únicamente dos personajes durante una hora y media y que no se volviera tedioso y que no fuera cansado y que realmente la gente no se distrajera, sino que realmente se metiera en la conversación de ellos dos y se les olvidara todo lo demás y se les olvidara casi casi que están viendo una película. Y creo que finalmente gracias a los ensayos que tuvimos tan rigurosos y al... pues estuvimos indagando muchísimo en el texto, en los personajes, profundizando mucho sobre las metáforas que tiene el libro, sobre las relaciones en general y estuvimos profundizando mucho también sobre la época y yo creo que todo este trabajo de dos meses que estuvimos haciéndolo fue el resultado de que esto se logre, o sea de que realmente se lograra esa química entre los dos y que se lograra esa naturalidad a pesar de que lo tuvimos que ensayar muchísimo porque teníamos que respetar al 100% el texto y las palabras de José Agustín, lo cual eso hubiera podido ser un poco... lo hubiera podido haber hecho un poco falso, ¿no? Pero lo tuvimos que ensayar al grado de que nos lo sabíamos perfecto para poderlo después entonces meter improvisación sin faltarle el respeto al texto.